Algunas instituciones del distrito han decidido entrar nuevamente en paro. Según lo manifestado inicialmente, se debe al incumplimiento de los acuerdos pactados con la Administración Municipal. Este es el caso de la institución educativa John F. Kennedy, donde la personera manifiesta que el cese de actividades en este plantel educativo se debe al incumplimiento de adecuación de la planta física, puesto que, según expresa, el agua se está filtrando desde el tercer piso de uno de los bloques y esto hace que haya humedad, malos olores y hasta tengan que recibir clase con los ventiladores apagados por miedo a que se genere un corto en las redes eléctricas. Asimismo, la personera del colegio John F. Kennedy expresó que a la fecha se cumple el plazo estipulado en los acuerdos para dar respuesta a esta problemática. La decisión colectiva entre estudiantes y líderes estudiantiles fue por daño estructural en la placa de todos los tres bloques que tenemos en la institución. Se está filtrando el agua del tercer piso, que es el último piso de cada bloque, hasta el primer piso. No podemos prender los ventiladores, las profesoras no lo pueden prender, tenemos que ver clases sin ventilación y sin luz, porque si los prendemos pueden ocasionar un cortocircuito, entonces es un peligro para nosotros. Las profesoras también están teniendo problemas de enfermedad. Otra de las instituciones que amaneció en cese de actividades es el Colegio Intecoba, donde la situación es diferente, puesto que según lo manifestado por el personero y los representantes estudiantiles, no tenían conocimiento de este cese. Se tomaron la institución, pues tengo conocimiento de que es porque las inconformidades que se han venido presentando por la alimentación por parte de algunos estudiantes, sí, cosa que pues el debido proceso que yo pensaría que tuvo que haberse hecho antes del cese de actividades era convocar a una reunión de padres de familia, una reunión en general de los estudiantes, reunión con el Consejo Directivo y el Consejo Estudiantil, para que ellos dieran sus opiniones acerca de lo que estaba pasando. De igual forma, la rectora del Colegio Intecoba se mostró en desacuerdo con este acto y manifestó que tampoco tenía conocimiento de esto, porque según expresa, la Secretaría de Educación ha estado respondiendo a los requerimientos de este plantel educativo. Vamos hoy a cumplir una jornada laboral con los maestros a las 6 de la mañana, como habitualmente lo hacemos, y nos encontramos con un grupo de estudiantes en la puerta del colegio que no nos permitieron el ingreso. Pues realmente es sorpresa porque los líderes estudiantiles, los que son elegidos por sus compañeros del gobierno escolar, pues no están respaldando esta iniciativa, y por lo tanto, pues es sorpresa porque queríamos hacer, queremos todavía sostener un tema de diálogo con los jóvenes, de concertación, y pues así es muy complicado poder avanzar. Por ahora, el cese de actividades por parte de los estudiantes se mantendrá hasta tanto no se lleguen a acuerdos con la administración distrital.